Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú y el mundo Con Memo Feria y sus amigos Nos han recibido de la mejor manera Un público excelente Sobre todo nuestros hermanos peruanos Dos lindas familias peruanas Nuestro mejor saludo Y sobre todo nuestro espectáculo Se lo merecen El espectáculo de calidad El espectáculo que te brinda Grupo 5 Y como no con la preciosa Encantadora Tuna Rodríguez Que está también junto con nosotros En esta gira puro corazón Claro que sí Ya la gente del Grupo 5 Está solo ultimando detalles Ya toda la... Las cámaras de América Televisión Esta noche nos acompañan Y queremos que le manden un saludo A toda la familia peruana Desde aquí Desde O'Neillan A ver, saluden todo el mundo Levante su brazo Con la mano arriba Con la mano arriba Y que se escuche Arriba Abajo Que viva el Perú Perú Arriba Abajo Que viva el Perú Perú Los que son peruanos De corazón Levante la mano Los que se sienten orgullosos De ser peruanos De nuestra tierra De nuestra cultura De nuestra indiosincrasia Con la mano arriba Y por supuesto ¿Dónde están los hinchas Del Grupo 5? Ya viene Me enamoré de ti Y hoy te vas Y muchos éxitos Más que esta noche Estaremos brindando A toda nuestra gente Hay gente del norte Del Perú La gente de Chiclayo Piura Chimbote Trujillanos Para todos ellos Nuestro mejor saludo El Cadio Saluda a toda la gente del norte Del Cadio Norte La gente de Monsefú Nuestros paisanos La gente de Lima También está con nosotros ¿Sí o no? Hay gente de Chimpú Hola, sí Hola, hola Que se escuchen Tulita Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Moviendo la cintura Ahí la cadera Moviendo la cintura Ahí la cadera Y muévate, muévate, muévate Muévate, muévate Muévate, muévate Muévate, muévate Mira cómo baila Mira cómo goza Ahí la tula Que está bien chula Ahí la tula Que está bien chula Mira cómo baila Esa tula Mira cómo mueve Esa tula Esa vueltita Despacito Suavecito En la vueltita Suavecito Y toma, toma, toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma El track Tú, 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 tú A ver Eso Así, así, así ¡A, a, 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 a ¡Echo, cuatito! Ahora sí Llegó el momento, chicas ¡Un grito! Ya está aquí Ya llegó la gente del grupo ¡Cinco! ¡Esto! Y que se sienta la alegría esta noche Con la mano arriba Esta mano arriba Con la mano para arriba Esa palma que suene ¡Y pa, pa, pa! Muy bien Y tú sigues moviéndote Es el ritmo contagiante del grupo 5 Elmer Jr. Andy J. Pen ¡Todos juntos! Grupo 5 para los 6 esta noche ¡Amor! ¡Lo bailan! ¡Oye Perú! ¡Amor! ¡Esto! ¡Aquí vas! ¡Oye Perú! 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 Soy un juguete que te divierte con el cual platicas Porque soy un juguete que te divierte con el cual platicas Tu mejor deporte, tu más grande ensaña, tu hipocresía Nunca, 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 jamás juguete, no seré más, solo te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada me tiene aquí Yo quiero que nunca más, un sal de mi vida, tu canso amor Tu hipocresía Amor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están? El grupo 5 Para mi gente Así, eso Para mis amigos de República Dominicana Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Solo soy un juguete que te divierte con el cual platicas Tu mejor deporte, tu más grande ensaña, tu hipocresía Si te vas, ya vete, no me hagas daño fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete que te divierte con el cual platicas Tu mejor deporte, tu más grande ensaña Vamos a cantar, como dice, tú el mundo fuerte Nunca, 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 jamás juguete, no seré más, solo te tienes que ir Nada, 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 quiero de ti Nada, 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 vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu canso amor Tu hipocresía Arriba Perú Este es el grupo 5 Así Grupo 5 Tu hipocresía Buenas noches Hola, hola Hola, para bailar y gozar con el grupo 5 ¿Dónde están las mujeres solteras? Josimar Fidel Mira a él Con mucho marido para todas las chicas del Lindas que han llegado del Perú ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Mira! Quique Paz ¿Cómo estamos, Quique? ¡Juntos! Y linda gente de Perú, aquí en Nueva York ¡Grupo 5! Pedrito Loli ¿Cómo estamos, Pedro? ¿Cómo está toda la gente peruana? Muchísimas gracias por venir Bueno, en la animación tu amigo y servidor Pepito Menis Y para todo el mundo, señoras y señores Este es el sabor internacional de El Grupo de Oro Tu orquesta Grupo 5 ¡Seguro! ¡Pero que rico! ¡Grupo 5! ¡jeros! ¡ ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! de tus ojos, ya te romperon mis sentimientos, sentí que no me querías, le sentí nuestro amor a muriendo, se me vino el mundo encima, buscando el alma de esta mañería, me voy a morir, mi amor, en semana a mi sabera, sé que tienes otro amor, y me tengo así tus besos, morir mi amor, no se puede morir, me ando por ti que no me quiere más, sé que tu amor no vale la pena, si me descansé por otro cara, morir mi amor, no se puede morir, este gusto no te voy a dar, he decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón, de mi mente y de mi corazón. ¡Vamos! ¡Rico! ¡Que nos salgremos, chicos, señores! ¡All right, all right! ¿Y con ustedes? ¡Hola! ¡Bebe Menis! ¡Para, para bailar y gozar! ¡Ya, listo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Que nos salgamos! ¡Cuando las luces en tus ojos ya te lograron mis sentimientos! Sentí que no me querías, te sentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir mi amor, ese mar a mis adentro Sé que tienes otro amor, y me dejan sin tus besos Morir mi amor, no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Adiós y con amor, el grupo 5 del Perú Para el mundo, para Pancho, Víctor y Carmen con cariño Un saludo para Matilde, que está de cumpleaños, felicidades Gente linda de cuarto poder Quiero que te olvides de mí, que te olvides de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, que tu luto es contra la corriente Quiero que te olvides de mí, pues amor no lo merezco Aunque te amo con locura, conocimos a destiempo Si no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Por eso te olvides de mí, que no me ames tú Amor, adiós, yo no me ames tú Amor, adiós, ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Déjate llorar, no me causes más dolor Y olvídate de mí Aún fui yo nunca Pero no, amor, me olvidaré ¿Sabes por qué? Escucha, porque te quiero Te quiero, te quiero Para evitar manos de Ecuador, Colombia, Costa Rica Quiero que te olvides de mí Que te olvides de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Que no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues su amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos al destiempo Solo no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo no te ganaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Por aquí No puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Cantamos Adiós ¡Venosa! ¡Venosa! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Más explicación Adiós Adiós Amor Adiós Déjate llorar No me causes más dolor ¡Fuerte! 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 Adiós Saludos para Florcita Por su cumpleaños Que es parte de toda su familia Florcita A mi verde ay tú Feliz cumpleaños Flor Si es quien cura este corazón Te dejo libre para que busques como dice tu destino Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil despederme de lo que tan es tu y tanto quiero Pero que duele cuando te arrancan el corazón Quedas desecho los coroides ¡Pero cantando! ¡Fuerte! ¡Por allá! Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tu suerte No hay doctor ni medicina Solo humos y a donde dura Quien cura el corazón, quien lo cura Solo ella sin regresar Calmará ese dolor Con cariño para Cici, Pepe, César, Isabel Te dejo libre para que busques como dice tu destino Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil despederme de lo que tan es tu y tanto quiero Pero que duele, pero que duele cuando te arrancan el corazón Quedas desecho los coroides Quedas desecho los coroides Quedas desecho los coroides Y así regresar Con cariño para Cici, Pepe, Cici, Amor, y ay Saludos para Isabel, Fiorella, Dixia, Dayana, Alejandra Trujillo Oye, lo amor Bebita Cho, cho, cho Ahora Bien dura Que lindo Seguimos Si Saludos para Paola y la gente del Callao y su esposo Junior de Puerto Rico Así Y lo mueve pa' aquí, y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante, y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí, y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante, y lo tira pa' atrás Así, así, así me gusta a mí Ya llegó Ya es aquí La cu, 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 cu Culebritica Y se baila así Sa, sa, sa Moviendo por vidos, sa, sa Moviendo por vidos, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás Pa' adelante, y mueve tu cuerpo Muve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando, con ese cuerpito que vas delirando Ay, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando, con ese cuerpito que vas delirando Yo tengo una culebrítica y pa' por una barítica A ella le dicen el cítico y ella es genótica mejor que exótico Y sa, 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 moviendo cuerpito, sa, sa, sa Moviendo botidosa, sa, sa, muy sexy bonito Sa, 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 moviendo cuerpito, sa, sa Moviendo botidosa, sa, 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 muy sexy bonito Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica y pa' por una barítica Yo tengo una culebrítica y pa' por una barítica Ella le dice en el cítico y ella es genótico mejor que exótico Ella le dice en el cítico y ella es genótico mejor que exótico Y sa, 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 moviendo por vidos, sa, 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 moviendo por vidos, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va a estar girando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va a estar girando Yo tengo una culebrítica, y va por una barítica Ella le dice en el cítico y ella es genótico mejor que exótico Ella le dice en el cítico y ella es genótico mejor que exótico Ok, señoras y señores, llegó el momento de que bailen los chicos del Grupo 5 Rico, la gente se osica, un saludo Empezamos con Quique Paz Ya bailó, ya bailó, ya bailó Maestro, por favor, a ver, y dale, dale que dale Quique Mueve que mueve Quique, dale que dale Quique Y sacude despacito, suavecito Y muevelo, 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 muevelo Muevelo hasta abajo, como anoche, hasta abajo, como anoche Abajo bebasito, Toma, ahí toma, Toma Josimar Fidel, mira baila el, josimar Fidel, mira baila el. Sacude despacito, sacude suavecito, ay toma, 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 toma. Ay toma, Pedrito Loli, ahí está Pedrito, mira baila Pedro, mira baila Pedro, moviendo la cintura, despacito, suavecito, despacito, suavecito. Ay, toma, 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 me toca a mí, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahí voy y dice Dale que dale Pepe, dale que dale Pepe Toma, toma, toma Yo tengo una culebrítica, iba por una varítica Yo tengo una culebrítica, iba por una varítica Ella le dice discítico y ella es genótico, mi jar de exótico A ella le dicen el cítico, yo yo genótico, mejor que exótico Y la mano hacia arriba mi gente Y la palma que suene ¡Ey! 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 ¡Grupo 5! ¡Ale el Perú y el mundo! ¡Claro! ¡Lo baila! ¡Esto ya! ¡Ya! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? ¿Cuál es? Seguimos gozando, seguimos bailando Sigue el sabor de Grupo 5 Un saludo con Andy Belgar Para Chani y Xiomara Amigos de Perky Un saludo con el hermano de Ringo Para Ringo número 1 Para la señora Rosa Un saludo Para Alex Mañini Grupo 5 ¡Arriba Perú señores! ¡Felic cumpleaños! Para la familia Cartagena de Cayalti Chiclayo ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará Desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones? Inspiradas en nuestro amor ¿Quién regalándote flores? Dice la primavera chocó Yo contigo en su mundo Donde reinabas tú Dijero fuiste feliz Pero solviste de ti Dijero fuiste feliz Pero solviste de ti Vamos a cantar ¿Cómo dice? Y hoy te va fuerte ¿Qué? Me has de recordar Quizá por él Me has de acompañar Yo creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy me vas ¡Ustedes! Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá por él Me has de acompañar Yo creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te alejas de mi vida Te alejas de mí Y te avanzas Te vas con él Tú salas para Jessy Casale De San Juan de Corigancho Para mis amigos De la casa de Rosita Restaurada Lo mejor es Santicucho Y con la mano para arriba Todo el mundo Haciendo palma ¡Sap! 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 ¡Arriba Perú! La casita de Rosita ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quiero escribir a canciones Inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores Me dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero soy alguien de ti Y creo fuiste feliz Pero soy alguien de ti Vamos a cantar fuerte Dime quién te dice Y hoy te vas ¿Qué? Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá por él Me has de compagiar Yo creo ser mejor Muy diferente Nada más Y hoy te vas Vamos Me has de recordar Quizá por él Me has de compagiar Confío ser mejor Muy diferente Y hoy te nada más Así El grupo 5 ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano para arriba Más arriba 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 La mano arriba Y todas las manos Arriba y arriba Todas las manos Arriba y arriba Mueva 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 mi gente Mueva Mueva Y a bailar Y a gozar Con el sonido original Que te pone a disfrutar Este es el sabor De la cumbia Cumbia sabrosa Con el grupo 5 Este es cumbia Para mi linda gente de Piura Un saludo Arriba La cumbia El grimo 5 La gente de Piura Guapa y sano La gente de Piura La gente de Chimpo Sale Chimpo Vamos bailando Por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido De tu vida Amor Desde ese voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te había olvidado de mi Desde ese voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te había olvidado de mi Como voy a olvidarte Si ha sido tu en mi vida La preta más querida La increíble de mi amor Como voy a olvidarte Si ha sido tu en mi vida La preta más querida La increíble de mi amor Si ha sido querido Que estemos separados Porque si no ha podido Acabar con este amor Si el destino ha querido Que estemos separados Porque si no ha podido Acabar con este amor ¿Dónde está la O? ¿Dónde está la O? ¿Dónde está la O? Y dale O? ¡Uno! ¡Ja! Que si no estoy mi vida, la cuenta más querida, el creído de mi amor Que si no querido, que estemos separados, porque si no ha podido acabar con este amor Que si no querido, que estemos separados, porque si no ha podido acabar con este amor Te llamaré con insistencia, para decirte que te quiero Para decirte que me muero, ya no soporto más tu ofensia Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz ¡Arriba! ¡Ey! 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 Grupo 5, para bailar y gozar, claro que fin Para Alex Namayo, parte de su hija Y los hichas de Alianza Lima Alianza Lima, arriba Alianza, arriba Alianza Alianza Lima, arriba Alianza Lima, arriba Alianza Lima, quien viva Alianza Lima Y donde está Perú, Perú, Perú Arriba el Perú, que viva el Perú Se acaba, se está acabando Y ya acabó Música para ustedes Digan lo que digan Haz lo que hagan Siempre serás tú Mi amor, mi amante ¡Ahí! Joderío, van a ir de Santanita ¡Eres! Tú dejas de dures, presos de mano alcen por separarnos No importa que hambre, diga tu amor por esa vez que te amo Cámbiase mi vida, cámbiase mi mundo, por ti conocí el amor Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, solo vas a que yo te ame El amor no como dos y los dos, eso a nadie debe importar No importa que tú me quieras, solo vas a que yo te ame No hagas todo lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran, mi único amor Lo que te digan amante Digan lo que digan Haz lo que haga, siempre serás tú, mi amor Mi amante Mi amor, mi amante, mi amante ¡Uy! Salud para Cici, para Pepe, para César Para Roberto Para César e Isabel Tú dejas de dures, presos de mano alcen por separarnos No importa que hambre, diga tu amor por esa vez que de amor Cámbiase mi vida, cámbiase mi mundo, por ti conocí el amor Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón No importa que tú me quieras, solo vas a que yo te ame No le importa que tú me quieras, solo vas a que yo te ame No hagas todo lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran, mi único amor No hay quien te ame, solo vas a que yo te ame No hay quien te ame, solo vas a que yo te ame Escúchame, mira Oh, te canta Grupo 5 No hay quien te ame, solo vas a que yo te ame Ahí, ahí Y convence mi amor Escúchalo tú Yo soy el amante Va y 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 va Sofie, mueve la cintura Sofie Sofie, Sofie, Sofie Pueve la cintura Sofie Sofie Quema Candela, candela Mira que quema Candela, candela One, two, one, two, three Baila, mueve tu cintura Pero mueve la cosa de losura Que tú la tiras buena Rompete Que tú la tiras dura Baila, mueve tu cintura Pero mueve la cosa de losura Que tú la tiras buena Hoy te he visto Con tus libros caminando Tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Cumbia! La familia avances Ahí el chiclayo ¿Cómo dice? Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no se otra coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no se otra coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 colegiala 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 Faisaco Yulanos Rezabrán Yulanos Quiero que cante conmigo Cante conmigo Y lloro Por quererte Como dice Ahí al fondo Y lloro Por quererte Así Fuerte Nunca Pero nunca Ahí Nunca Pero nunca Vamos Pero que rico Y que sabroso ¿Dónde están los peruanos? Llegó Saltando 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 Los que me dan Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Ay! 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 La gente de la calle Arica Ahí en Chiclayo Los mil avances Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Ay! ¡Ay! La gente de la calle Chupichus ¡Uh! Tu besos son, toda mi vida, tu besos son, mi mundo entero, tu besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, el grupo cinco, siempre contigo, Perú, ahora que sí, te quiero. ¡Qué rico, qué sabroso! El agradecimiento de parte de sus amigos del grupo cinco, nos despedimos señoras y señores, gracias, gracias Perú. Muchísimas gracias. ¡Ya nos vamos! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar y cómame y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no aprendió a llorar? ¡Ya te dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¡Ya te dejaron de querer por otro amor, por otra piel! ¡Que no le ha pasado tu amor! ¡Fuerta Perú! 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 Como el más inocente Me enamoré de ti y te enloqueció tu piel Y que como dice ¡Qué bonito! Me enamoré de ti y te enloqueció tu piel Yo me enfermé de amor y te Ciego por ti Pido que no me olvides Lo baila Me enamoré de ti y te enloqueció tu piel Para la mesa 29 Para Brigitte, Fanny, Iris, Marleni, Meche, Nena, Lucho y Nico Me enamoré de ti y te enloqueció tu piel Alza la mano si eres peruano Alza la mano si eres mi hermano Alza la mano, oye peruano Y todos digan chao, 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 chao Chao, chao Gracias Perú Para México ¿Qué eres? Embrujado Hechizado por ti mi amor Vamos Diosi Y hoy están los peruanos Con la mano para arriba Todos digan chao, 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 chao En el peruco rojo Ahí nomás Para los trabajadores de MFP Edgar Vivar Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Todo el mundo Dice Que como te quiero tanto Y yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que me parí Sí Por ti Oye mujer Ay, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Si soy encantado por ti Que más da Estoy feliz No rompas ese embrujo Joder Déjame por siempre junto a ti Junto a mi Oye Persis, 50 años Chévere, baby Vamos ¿Qué cosa? Grupo 5 Y esto ya Se acabó Que se acabe, sí o no Que se acabe, sí o no ¿Dónde están los chichas? Grupo 5 ¿Dónde están los chichas? Perú con 5 Dame esos 5 Dame esos 5 Seguimos ¡Wow! ¡Grupo 5! Éxito de oro Para ti, Perú Aquí, Nueva York Nada de fin Para toda la gente peruana Que radica en lo baila Mucho cariño Para la gente argentina Los latinos México, Argentina Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Y a la mujer que mató Mis sentimientos irán a gustar Ya no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste, mi amor Te juro pronto Te juro pronto Vas a pagar No te juro pronto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará Ahoja ¡Ahoja! ¡Pablo, Pabrancora! ¡El crema 5! ¡Eso es el Perú! ¡Ahaja de Costa Rica! No estoy triste, estoy llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flores rosa que algún día se borchitará ¡Claro! 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 ¡A la gente de Resoran Cancela! ¡Un saludo! Y la mano para arriba, y la mano para arriba, y la mano para arriba Más arriba, para arriba, y la mano para arriba, más arriba, para arriba ¡Alzan la mano! Oye, peruanos, alzan la mano, que ya nos vamos ¡Alzan la mano! ¡Ya terminamos! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias, Perú! ¡El Grupo 5! ¡Y llegó el Downtown! ¡El Grupo 5! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos! Y la morena, y la bailemos, estao, estao ¡Estamos rimos con la transformación! Y la morena, y la bailemos, estao, estao ¡Estamos rimos con la transformación! ¡Se bailan así! Un saludo para Paola, con cariño, así, gracias a la familia Osera de Once Spoo Para las chicas banderas Gracias, te dice Grupo Cinco Gracias Perú, aquí en Long Island, que Dios los bendiga, chau, 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 chau Gracias, los queremos, un aplauso para nuestro lindo Perú y para el Grupo Cinco y para ustedes que se lo merecen Gracias mi gente, permiso, hasta la próxima